Otra vez, nuevamente dar las gracias al Centro de Excelencia de Benissa por haberme invitado a esta jornada abierta, la cual vamos a hablar un poquito en dos horas, vamos a ir muy rápido porque es una materia muy extensa, pero quiero que se queden algunas nociones claras de qué es el marketing digital y qué se puede hacer como empresa para que el marketing digital nos ayude a un objetivo muy concreto, que es el objetivo que tiene toda empresa, a ganar, a ganar más dinero y a conseguir vender más. A mí me gusta un poquito desmitificar todo esto, porque sabemos todos que hoy en día existe un boom del marketing online, todo el mundo ofrece servicios, estamos todos muy metidos en redes sociales, en buscadores, pero a la hora de sacarle partido las cosas se complican un poco. Nada, es gratis, todo tiene un coste, hay que dedicarle muchísimo esfuerzo y muchísimas horas, pero al fin no deja de ser una alternativa, un camino que nos va a ayudar a conseguir más ingresos y a mejorar como empresa. Eso es lo que vamos a ver un poquito de estas nociones básicas de un plan de marketing digital. Bueno, vamos a ver en la jornada de hoy cómo desarrollar el plan de marketing digital. Nosotros hemos desarrollado planes de marketing digital con más de 300 empresas, entonces tenemos una cierta experiencia, empresas de todo tipo. Luego veremos cómo se implementa en la web, es decir, todas las acciones que hagamos tienen que tener como punto de partida una página web. De nada vale hacer acciones en Facebook, en redes sociales, en Twitter, en YouTube, LinkedIn o campañas de AdWords si no tengo una web donde vaya todo el tráfico. Y después el tercer punto no lo veremos, pero bueno, es muy importante, en la otra jornada también lo resalté, hay que tener siempre un control, y esta es la parte buena del marketing online, de qué estamos haciendo, cuál es el resultado. Todo eso lo vamos a ver hoy y vamos a desarrollar un poquito qué hay que hacer para tener una estrategia de marketing digital. Primera fase, análisis, ¿dónde estamos? Estamos en Benissa, ¿no? Hay que ver dónde estamos, quién es mi cliente, estas son cosas que parecen a priori muy básicas, muy sencillas. Todo lo que sea pensar un poquito, nos va a ayudar a economizar después en todas las acciones que hagamos. Quién es mi cliente, cuál es mi mercado, cuál es mi producto y qué hago yo como empresa online. Después, dónde queremos ir, qué queremos hacer con la web, qué cosas se os ocurren que podemos hacer con una página web, para qué queremos una web. ¿Tenéis web los que estáis aquí? A ver, manos, bueno, bastantes, ¿no? Casi todos. ¿Para qué habéis creado vuestra página web? Objetivos. A ver. Dime. Que nos encuentren más fácilmente. Muy bien. Por aquí, Griso. Para vender. ¿Ok? ¿Por ahí alguna más? Para enseñar. Para mostrar información. Que he dicho una cosa muy interesante, vender. ¿Vendemos todos online? ¿Qué ocurre si nuestro producto no va destinado a un cliente final, a un consumidor? ¿Puedo hacer estrategias online? Sí, ¿verdad? Es decir, si mi cliente no es un consumidor, sino que es otra empresa, lo que se llama un B2B, yo puedo hacer cosas online. ¿Para qué? Para atraer visitas y para atraer gente que esté potencialmente interesada en mi producto. Eso lo veremos después en la pirámide de marketing digital. Para mejorar mi imagen de marca, para obtener visibilidad. ¿Ok? Todo eso tenemos que tenerlo claro. Yo ya sé que esto no lo hace casi nadie. Ahora si preguntase, ¿cuántas empresas de aquí tienen un plan de marketing digital? No vería casi ninguna manera alguna. Bueno, aunque sea de estar por casa. Me da igual, ¿eh? Escribirlo y pensarlo. Luego veremos por qué. Todo esto que pensemos y desarrollemos, luego se va a plasmar en una página web. Que la haremos normalmente con un proveedor web. ¿Ok? Que lo tendremos al lado. Y después intentaremos que tenga el mayor número de visitas posible. Estas son las cinco fases que nosotros desarrollamos en un plan de marketing digital. Hemos dicho la primera, análisis. La segunda, estrategias. ¿Qué es lo que quiero hacer? La primera, la tercera, implementación. Todo lo que he desarrollado en la primera fase lo pongo en práctica en la web. Cuarta, lanzamos las acciones. Y quinta, control y actualización. Vuelvo a la pregunta de la semana pasada de control y actualización. ¿Sabemos lo que está pasando en mi página web? ¿Sabemos cuántas visitas están viniendo? ¿Sabemos de dónde vienen esas visitas? ¿Sabemos quién me está comprando? Todo eso me lo da una herramienta gratuita que es Google Analytics. Los que no la tengáis y queráis hacer estrategias de marketing online, deberíais empezar a pensar en ella, a utilizarla. Bueno, vuestro proveedor web os va a ayudar a tener acceso a esa herramienta gratuita. Podemos controlarlo prácticamente todo. ¿Ok? Google Analytics y vamos con nuestro plan de marketing digital. Vale, primer paso, vamos a analizar cómo está nuestra empresa. Muy importante, quiénes son nuestros competidores online. ¿Qué tipo de producto tengo? ¿Y quién es mi cliente o usuario? Básica esta pregunta, ¿no? Parecen obvias. Vamos a poner algunos ejemplos. Empresa de Alicante, no sé si la conocéis, que se llama Carros de Foc. Se dedican a hacer teatro urbano. ¿Alguien conoce a Carros de Foc? ¿Sí? Suena, ¿no? Han cogido el concepto de las fallas, tan de nuestra tierra, tan valenciano, y lo han puesto en la calle. Entonces, lo que hacen son estructuras gigantes y hacen teatro callejero con estas estructuras. Participan normalmente en la cabalgata, participan en eventos muy grandes. Bueno, ahora cuando se cargan las imágenes veis un poquito el tipo de espectáculo que realizan. Pregunta, ¿quién es el cliente de esta empresa? Correcto. Es decir, los programadores de eventos culturales. No estamos hablando ni de productos, no estamos hablando ni de calzado, ni de moda, ni de libros. ¿Veis? Eso es lo que hacen. ¿Cómo consigue llegar Carros de Foc a ese tipo de cliente suyo, al que contrata el ayuntamiento? Muchas veces hay que compaginar el mundo offline con el mundo online. Es decir, la gente, el usuario final de este producto, el público, no va a contratar este espectáculo. Pero sí que le interesa que se conozca, lo que se llama imagen de marca, visibilidad. Es decir, hacemos acciones en redes sociales para conseguir que me conozcan. Pero teniendo claro que mi cliente es el programador cultural y a ese seguramente voy a tener que llegar de forma offline. En muchos casos hay que trabajar el offline para conseguir llegar al online. Si tenéis alguna pregunta, interrumpidme, sin ningún tipo de duda. Otro ejemplo. Este lo vimos también. En la otra jornada. Inmesol, fabricante de grupos electrógenos. ¿Quién es el cliente de esta empresa? Sabéis lo que es un grupo electrógeno, ¿no? Producto. Es un aparato que funciona normalmente con gasóleo y que permite dar electricidad en caso de que haya caídas en la red eléctrica. Lo utilizan en aeropuertos, lo utilizan obra pública, obra civil. Venden al cliente final. No. Venden a través de distribuidores. Internet va a conseguir acortar la cadena logística. Vamos a saltarnos a los distribuidores. Vamos a saltarnos a los agentes. ¿Qué pensáis para esta empresa, qué papel juegan los distribuidores para esta empresa? Básico. Básico. Fundamental. Servicio. Piezas de recambio. Si ellos están vendiendo en Rusia, ¿quién va a prestar el servicio, el mantenimiento, la asistencia técnica en Rusia? Su distribuidor. Entonces, hay que tener claro que no vamos a saltarnos aquí a todo el mundo, no vamos a vender online a todo el mundo, sino que tenemos que hacer estrategias en función de qué producto tengo y en función de quién es mi cliente. Voy a poner un último ejemplo de una empresa. Coatresa, fabricante, no, fabricante no. Realmente es una empresa que presta servicios de recubrimientos antiadherentes y anticorrosivos con base teflón. Teflón lo conocéis, ¿no? Para que no se pierda el huevo frito en la sartén. ¿Quién es el cliente de esta empresa? Vuelvo a la misma pregunta. Industrias. Industria alimentaria, industria textil, cualquiera que necesite un tipo de recubrimiento que sea antiadherente, anticorrosivo, todo este tipo de cosas. Y hacen muchísimas estrategias online. Como veis, en función de cuál es mi producto, cuáles son mis competidores, cuál es mi cliente o usuario, voy a desarrollar una estrategia u otra estrategia distinta. Cuando hacemos un análisis de la empresa, luego veremos también. Vamos a hablar aquí. El primer nivel tiene que ser siempre un nivel de estrategia. De pensar cuál es mi producto, quién es mi cliente, ponerme en el papel del usuario y desarrollar una estrategia acorde. Una vez que tenemos esa estrategia, lo que vamos a hacer es implementarlo. Lo hemos dicho antes. Tenemos que tener en cuenta arquitectura, tenemos que tener en cuenta el diseño, tenemos que tener en cuenta el tipo de programación y muy importante, tenemos que tener en cuenta qué dominio utilizo y dónde voy a alojar mi página web. Como sabéis, mi página web está alojada en un servidor. ¿Qué dominio vamos a utilizar? ¿Qué dominio se utiliza de vosotros? .es, .com, .net. ¿Varios? ¿Punto com por aquí alguno? ¿Sí? ¿Perdona? ¿He dicho .com por ahí también? Vale. Esto es bastante básico. ¿Cuál es la web? Perdona, ¿puedo mirar la web de tu empresa? ¿Has dicho por ahí .com? ¿Os importa? Si no, pongo otro ejemplo. No, no te preocupes, no quiero ir tampoco. ¿Eh? ¿Perdona? ¿Estoy mirando? Bueno, no te preocupes, no, pongo otro ejemplo, no te preocupes, luego lo miramos. Existen lo que se llaman dominios de nivel superior, que son el .net, el .org, el .eu, ¿vale? Son dominios de nivel superior y existen dominios territoriales. Los dominios territoriales son el .es, el .mx para México, el .d para Alemania, el .it para Italia. ¿Ok? Entonces, muy importante y aunque parezca obvio, tenemos que ser propietarios de nuestro dominio. ¿Sois propietarios de vuestro dominio? Yo muchas veces me he encontrado casos curiosos. Lo que dije la otra jornada, hay mucha información pública que podemos investigar, simplemente no sabemos las herramientas. Una herramienta para conocer esto es la herramienta de juiz. ¿Os suena el juiz? ¿Ok? Si yo pongo, por ejemplo, juiz, hay varias herramientas. Domain. Cojo ese primer resultado, el juiz domain tools, ¿vale? Voy a ver y a comprobar si el dominio que estoy utilizando es mío, soy propietario del dominio. Por ejemplo, este, el portal turístico de Benisa, benisa.net. Lo pongo aquí. Y voy a ver, repito, información pública, quién es el propietario de ese dominio. Bajo un poquito más. ¿Vale? En este caso, el ayuntamiento de Benisa es el propietario del dominio. Y además vemos la persona de contacto del ayuntamiento, con un teléfono incluso, Salvador Llobet, que es la persona que está gestionando ese dominio. ¿Por qué digo esto? Porque es muy real que vuestro proveedor web haya registrado el dominio a su nombre. Y si el dominio está a su nombre, debemos pedirle que nos cambie el dominio a nuestra propiedad. El dominio es mi marca. Yo como empresa tengo que gestionarlo aunque me lo lleve otra empresa, ¿vale? Chequearlo, que vuestro dominio sea vuestro. Una pregunta. ¿Un subdominio nunca sería de nuestra propiedad? Un subdominio es parte del dominio. O sea, que también sería propiedad. ¿Ok? Entonces, el subdominio pertenece al dominio. ¿Incluye tener un subdominio a la hora de salir en la primera página o algo? No es recomendable utilizar subdominios para lo que es el tema de posicionamiento, ¿vale? Bueno, estamos aquí, ¿eh? Somos prop... ¿Sí? ¿Qué significa que no se han definido las subdominios? Significa que está registrado el nombre de otra persona. ¿Y eso ha hecho...? A efecto... Yo, si soy propietario, estoy pagando por esto, me interesa o debo exigir que esté a mi nombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué no está tu nombre? Es como una marca. La marca tiene que estar registrada a tu nombre. Si tú el día de mañana quieres hacer cualquier cosa, registrarlo, llevarte el dominio, poner otra web o cambiar de proveedor, tienes que ser tú el propietario. Si es el propietario, proveedor web... No, 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 no tiene nada que ver. Estamos hablando de un tema de propiedad pura y dura, ¿vale? Entonces, tenéis que ser propietarios de vuestro dominio. ¿Sí? ¿Y si el proveedor puede crecer que el propietario le puede exigir...? Claro, tú le estás pagando. Claro, claro. Yo, de hecho, recomiendo eso que hemos visto. Si tú le dices a tu proveedor web que no aparezcan los datos, no se publica ningún dato de propietario del dominio. Pero eso no lo hace nadie. O sea, yo he visto muchísimas veces que aparece la dirección de la casa de una persona con su teléfono móvil incluso. Esto es muy grave, ¿eh? O sea, teléfono móvil, dirección y todos los datos de una persona. ¿Por qué? Porque no se sabe, no se conoce y esto no se tiene en cuenta. Entonces, tú llegas, voy a registrarme, me registro y aparece toda tu información pública en internet con tu teléfono móvil y tu dirección. Entonces, controlar, controlar el dominio. Muy importante. Controlar el dominio y controlar también el alojamiento, donde está mi web, donde está el hosting. Vale, estábamos viendo antes que tenemos que orientar siempre la web a un usuario, a un cliente. Esta es otra empresa de Alicante, de Dalkoi, que se dedica a la fabricación de productos de peluquería y cosmética profesional. Se llama Nirdle Cosmetics. ¿Quién es el cliente de esta empresa? Las peluquerías, ¿verdad? Vamos a entrar. Hemos dicho, mi cliente es objetivo peligroso. Peluquerías y clínica de estética profesionales. ¿Y de los usuarios finales, los consumidores, me olvido? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que darles información, ofrecerles cosas? Porque es nuestro cliente final. O sea, hay que preservar la imagen de marca, hay que preservar la calidad de producto y hay que hacer que se le meta a la gente Nirdle dentro de su cabeza. ¿Vale? ¿Y qué les hago? Pues les ofrezco información, técnicas de peluquería, cómo ponerse un tinte, cómo conseguir un rizado perfecto, todo este tipo de cosas. Tener siempre en cuenta vuestro cliente final. Bueno, ya hemos dicho aquí, tenemos que tener en cuenta cuál es mi producto o servicio, quién es mi cliente y cómo debo hacer las cosas en la página web. A nivel de página web tenemos cuatro tipos, hay más, ¿eh? Uno, web de comercio electrónico. Yo vendo los productos online y cobro online. Esto está muy bien. ¿Vale? Segundo, una web en la cual vamos a buscar leads, vamos a buscar contactos. Luego veremos cómo se transforma. Una web simplemente de imagen, de marca, de branding que se llama, o una web folleto, una web estática. La diferencia entre esta y la web folleto es que nosotros si queremos hacer una web efectiva, tenemos que hacer acciones, tenemos que poner contenido nuevo, tenemos que actualizarla. Tenemos que hacer cosas, si no, es un folleto, es una opción. Tengo una web estática, folleto y ahí está. ¿Eso consigue atraer visitas y captar atención del público? Pues complicado. Vale, vamos a pasar a que estamos aquí, a un punto que vendrá después, que es cómo consigo yo que la gente venga a mi página web. Formas de atraer visitas a mi página web. A ver, ¿qué se os ocurre? Salir en primero. Google, ¿no? Vale, salir en primero a Google, esa es la forma de atraer visitas. A traer enlaces de otros sitios. Perfecto. Poner nuestro enlace en otros sitios, de otros portales, directorios, en otras webs. Perfecto. Dos. ¿Alguna más? Google AdWords. Google AdWords. Tres. Redes sociales. Redes sociales. Cuatro. Iniciar una pequeña noticia en un sitio, una web, una red social, pero que al dyncha, acabar la de leer, le ir a la web. Sí, también hacer, digamos, enlaces, conseguir enlaces de otros sitios también. Al final está todo inventado en internet, ¿eh? No creáis que hay muchas más formas de atraer visitas a mi página web. Moricho cuatro. ¿Alguna más de marketing viral fuera de lo que es? Marketing viral, también. Este marketing viral está muy relacionado con redes sociales, también, con las campañas. Se me quedan en cuatro, ¿eh? Se me quedan en buscadores, tanto de pago AdWords como orgánico. Segundo, fuente de atraer visitas, redes sociales, que habéis dicho por ahí. Tercera fuente de atraer visitas, enlaces externos, en otros sitios, en otros portales, en notas de prensa. Y cuarta fuente de atraer visitas es que alguien me haya visto mi página web en una tarjeta offline, en un anuncio, en un papel, en una feria. Y ya no hay más. A esto se reduce todas las fuentes para atraer visitas a mi página web. Más insurante es una pregunta. ¿Deben utilizar las empresas todas las fuentes para atraer visitas? ¿Sí? ¿No? ¿Lo has dicho un poco? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Depende. ¿De quién interese que llegara el pastor? ¿Y ese grupo se... ¿El cliente, el objetivo, el medio... Claro. Depende. Si yo me dedico... Este es otro caso, que me gusta poner mucho. ¿Sabéis lo que es un intercambiador de calor? ¿Sabéis lo que es un intercambiador de calor? Bueno, pues este es un fabricante de juntas para intercambiadores de calor a placas. Juntas de intercambiadores de calor a placas. La empresa se llama Laigo. No hace el intercambiador, hace la junta de plástico que lleva los intercambiadores de calor. ¿Pensáis que esta empresa le interesa hacer acciones en redes sociales, tipo Facebook? ¿Os gustan los intercambiadores de calor? ¿Alguien que puede ser que le guste, eh? No te digo yo que no. ¿Veis? Depende del producto que tenga. Puede ser que algunas redes sociales... Hay muchas redes sociales, eh. Sí, pero en una red como LinkedIn... En una red como LinkedIn... Sí que puede funcionar. ¿Vale? ¿Algún caso de que no pueda ser interesante utilizar los buscadores? Que alguien no me busque. ¿Pensáis que alguien no utilice los buscadores porque no les sea interesante? Ni SEO ni campañas de AdWords. Ejemplo. Lo tenéis aquí puesto, ¿vale? Lo hemos puesto antes. Rolit. Esto lo habéis visto salir antes en una campaña publicitaria en Compates la Piara. ¿Qué es Rolit? Antes se llamaba Bocanrol. Es una bolsa portavocadillos reciclable. Para llevarme mi bocadillo al colegio o al trabajo. ¿Pensáis que alguien busca... ¿Vosotros buscaríais bolsa portavocadillos en Internet? Es complicado. Es decir, cuando un producto es nuevo y no se conoce, no se busca. O sea, esta empresa, en este caso, lo que tiene que hacer es mucha estrategia en redes sociales para conseguir que se conozca algo que no se conoce. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Para que veáis la estrategia. ¿Pensáis que Zara, por ejemplo, atrae tráfico a través de los buscadores porque alguien busca moda de mujer o vestidos de mujer o zapatos de mujer? No. O sea, Zara trabaja mucho la imagen de marca. La gente busca Zara directamente. Entonces, yo, de hecho, si busco ropa de mujer, no sé si aparece o no, no aparecerá. Pero no les interesa. Kiabi, Kiabi, Zalando, el armario de la tele, desigual, CIA, el corte inglés. Es decir, cuando yo hago la imagen de marca y tengo una marca potente, igual no me interesa desarrollar la estrategia en buscadores. No quiero que la gente me encuentre por zapatos o por ropa. Ahora, ¿pensáis que la gente busca, otro ejemplo para que lo tengáis claro, coche deportivo rojo caro? ¿Qué busca la gente? La gente no va buscando. Voy a comprarme un coche rojo deportivo que vaya muy rápido. La gente busca la marca. Entonces, hay que pensar que la estrategia en buscadores es una pilar fundamental cuando la gente busca mi producto y la estrategia de brand y no de marca es otra estrategia totalmente distinta. ¿Vale? A veces se puede utilizar todo. A veces hay que ver qué es lo que mejor se adapta a mi producto o mi servicio. Y voy a poner otro ejemplo, que este normalmente es comprometido, pero bueno, es de una empresa, de un emprendedor de IBI. La web se llama Nubes. Con H. Aquí se masca la polémica. ¿Qué es Nubes? Es un concepto que ha desarrollado este emprendedor de zapatillas para conducir para mujeres. ¿Vale? Es decir, ellos lo que están vendiendo es seguridad, eficacia, confort. Si voy a una boda, pues normalmente muchas mujeres llevan detrás unos zapatitos para quitarse los tacones, unas bailarinas y ellos han sacado un zapato específico para conducir. ¿Pensáis que alguien busca zapatos para conducir para mujeres? No. Viralidad. Campañas en medios de comunicación, en redes sociales, en mucho Facebook, en femenino, foros, toda una serie de acciones que nada tienen que ver con los buscadores. ¿Ok? Este es un producto que no se conoce. No existe. ¿Se entiende, no? Vale. Una vez que hemos decidido quién es mi cliente, cuál es mi producto, con qué palabras claves se define mi producto, cómo se busca, hemos marcado los objetivos, solo entonces tenemos que implementarlo en la página web. Punto crítico fundamental, esto que veis aquí. ¿Quién debe decidir la estructura de la página web? No, no, el usuario no, vosotros. Pensando en el usuario, está claro. Nosotros pensando en el usuario. Pero vosotros son los que tenéis que decirle a vuestro proveedor web cómo quiero que sea mi web. Qué estructura quiero que tenga, qué apartados quiero que tenga. Si yo voy a mi proveedor web y le digo, hazme una web, me va a hacer la web que él sabe hacer, no la web que yo quiero que me haga. Repito, esto en papel, me da igual, un arbolito, un organigrama, quiénes somos, empresa, producto, cómo organizo los productos, qué categorías tengo, contacto, etcétera, etcétera. Pararos a pensar cómo quiero que sea mi página web. A nivel de estructura, a nivel de diseño y a nivel de contenidos. Depende de vosotros, no depende, esto es marketing. No estamos hablando todavía de la parte de programación y desarrollo. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Le decimos cómo queremos que sea mi página web. Mi página web, además, tiene que tener una serie de requisitos. Fundamental, ¿sabéis lo que es un CMS? Content Management System, sistema de gestión de contenidos. Mi web tiene que poderse cambiar de forma fácil y sencilla. Hay muchos gestores de contenidos. WordPress, lo conocéis todo, ¿verdad? Está todo el mundo metido en el WordPress. Drupal, otro sistema de gestores de contenidos. Joomla, otro gestor de contenidos. Luego hay empresas que me hacen un gestor de contenidos para mi misma página web. Perfecto, no pasa nada. La idea es que si cada vez que tengo que cambiar la noticia, tengo que llamar a mi proveedor web para que me haga el cambio, ¿qué pasa? Dinero y tiempo. Si no puedo cambiar una imagen, si no puedo cambiar un precio, si no puedo cambiar un producto, si no puedo meter una noticia, si no puedo gestionar los contenidos de mi página web, me cuesta pasta. Lo cual, fundamental, autogestión de la página web. ¿Vale? Fundamental, hemos dicho, desarrollar la arquitectura y fundamental, gestionar la página web. Puedo incluso gestionar un comercio electrónico. Si me dedico al comercio electrónico, existen plataformas estables, tipo PrestaShop, Tripo Magento, hay un plugin de WordPress que me permite también vender online. Es decir, toda una serie de herramientas que me permite autogestionarme mi página web. ¿Alguien de aquí utiliza WordPress? ¿Complicado, sencillo? No hace falta un nivel. Muy sencillo, ¿eh? Después ponemos un ejemplo. Perderle el miedo. Lo que hay que hacer con todas las cosas es formarse. Hay que formarse en AdWords, hay que formarse en Analytics, hay que formarse en el gestor de contenidos que tenga mi página web. Pero una vez que hemos pasado esta barrera, la cosa va un poquito mejor, un poquito más fluida. Repite, esto es marketing. Nada de programación, nada de estructura, de momento no nos vamos a meter ahí. Tenemos que ser capaces de gestionarnos nuestro propio negocio online. Y cuatro puntos críticos a la hora de desarrollar una página web. El primero, lo vimos también en la jornada del otro día, la web tiene que ser accesible a los robots de los buscadores. Tiene que ser amigable a los buscadores. Flash, Java, depende. Pop-ups, bueno, hay una serie de programación que hace que los buscadores no entiendan el contenido que tiene mi página web. Amigable a los buscadores. Amigable a los usuarios. Pensar siempre en el usuario. Esto es muy curioso porque durante Estados Unidos, durante varios años, han hecho lo que se llama el test de la abuela. No sé si os sonará. Es decir, poner una persona que sabe poco de Internet, si tengo una web de comercio electrónico o una web tradicional, y pedirle que haga algo. Cómprate lo que tengas que comprarte. O envíame un mensaje. O navega un poquito. ¿Por qué? Porque esa visión externa de una persona que no sabe mucho de Internet me va a dar muchísimas pistas de cómo hacer que esa web sea más efectiva y más fácil de utilizar. ¿Ok? Es lo que se llama user-friendly. Amigable a los usuarios. Amigable a los buscadores, a los usuarios. Este que os gusta a todos, que es redes sociales, ¿verdad? Conectado con todas las redes sociales. Y accesible. Ahí tampoco vamos a entrar en que la accesibilidad es simplemente que cumpla toda una serie de criterios, de estándares que existen en Internet. Facebook lo utilizáis todos aquí. ¿Alguien que no utilice Facebook? Oye, bien. Tres personas. Vale. Tiene que estar, en función de mi producto, la web conectada con redes sociales. Y un punto muy importante que muchas veces olvidamos es el tema de la movilidad. Es decir, hoy en día mi web tiene que poder verse en cualquier smartphone, tableta, teléfono móvil, ordenador de mesa, en cualquier tipo de dispositivos. existen estadísticas que en España hay un uso en torno al 30% de acceso se realizan ya a través de dispositivos smartphones o tabletas. ¿Qué ocurre si mi web no está preparada para eso? Pierdo. Pierdo visitas, pierdo clientes y pierdo. Tenemos que verificar que mi web está preparada para todo tipo de dispositivos móviles y todo tipo de navegadores. A ver, si me apoya en mi proveedor web me lo va a decir. Si no, hago una prueba con alguien que tenga una tablet o un teléfono y veo cómo se ve. Siento en el teléfono y veo que el botón me ocupa la pantalla y no puedo ni darle. Eso al usuario no le gusta. Claro. Hay dos opciones hoy en día. Una, hacer una web responsive que se llama diseño web responsivo o adaptable. Esto es más complicado. Estamos hablando de una programación que algunos programadores no llegan. Pero bueno, si hago una web de ese tipo mi web se va a adaptar a todo tipo de dispositivos. Esto tiene un coset también. O dos, lo que se estaba haciendo hasta ahora es tener una versión móvil de mi página web. No se ha visto muchas veces que aparece móvil. Entonces, una web pensada si tienen herramientas gratuitas. Aquí tenéis algunas que te permite hacer tu página web de forma muy sencilla en una versión móvil. ¿Ok? Entonces, esas dos opciones son las más interesantes. O web responsiva o web preparada para dispositivos móviles. A mí me gusta más el diseño web responsivo porque es la misma web pero te van a cobrar un sobrecoste por hacerla así. Pero hay que hacerla así desde el principio. Mi opinión, si vas a hacer una web desde cero piensa ya en hacerla como hemos dicho accesible pensando en el usuario móvil todo ese tipo de cosas que estamos viendo. ¿Ok? Tenéis ya nuestra web lista. De todas las cosas que hemos visto las web vuestras están cumpliendo los parámetros que hemos estado viendo. Accesible, pensar a los usuarios, pensar en el cliente, gestión de contenidos, arquitectura, organización. ¿No? Bueno, tenéis trabajo, ¿eh? Ya tenéis trabajo para ir pensando. ¿Vale? Pues una vez que tenemos la página web lista funcionando con Google Analytics es cuando tenemos que empezar a hacer acciones. Acciones para conseguir visitas, acciones para que esa visita se transforme en un contacto comercial y acciones para que ese contacto se transforme en venta. Lo más importante que vamos a ver hoy es esto de aquí. Esto es lo que quiero que se os vayáis en la cabeza muy metido de la jornada de hoy. Es lo que se llama la pirámide del marketing digital. La pirámide o el embudo. Aquí tiene forma de pirámide pero realmente es un embudo. Yo tengo visitas. Como tenéis Google Analytics todos sabéis las visitas que tenéis, ¿no? Y si vienen desde buscadores, desde redes sociales, o desde AdWords. Bueno, damos ese punto por supuesto. ¿Cómo se transforma esa visita en venta? A ver. Dime. Previo contacto. Esa visita se transforma en venta directamente si tengo una tienda de comercio electrónico. Visita se transforma se transforma en venta. Si no vendo al consumidor al cliente final esa visita se transforma en contacto. ¿Cómo se transforma en contacto? Email, llamada, visita, email, llamada, visita, falta uno que es muy importante. y formulario y formulario de contacto. Formulario. No infravaloréis el poder del formulario de contacto. ¿Vale? Una visita se transforma en contacto cuando me contacta. Me contacta por teléfono, por email, por formulario o me contacta por otra forma distinta. ponernos en el caso de Inmesol. ¿Vale? Vamos a poner Inmesol. Inmesol tiene su página web con todo lo que hemos visto accesibilidad, usabilidad, diseño, gestor de contenidos. Llega una visita a la página web y se va a contacto. Teléfono, email. ¿Cómo se transforma ese contacto en venta? ¿Habéis oído lo que ha dicho? A través de una gestión comercial. Muy importante. Normalmente el contacto que llega a una página web de búsqueda de leads se transforma en venta de forma offline. En muchos casos tengo que ir visitar a ese cliente sentarme con él enviarle muestras hablar con él chocarle la mano vernos cara a cara el online no me va a quitar la relación comercial directa. Es muy complicado yo he visto muy poquitos casos de cerrar un contacto un posible distribuidor únicamente por correo electrónico. Se puede haber dado caso. Entonces ese contacto que ha llegado a mi página web se transforma en venta a través de la persuasión, a través de la usabilidad, a través de la confianza, a través de invitarla a comer, a través de una feria, de invitarla a cenar. ¿Vale? Entonces depende cuál es mi producto y mi cliente esa transformación de contacto a venta en muchos casos se transforma de forma offline. ¿Me seguís? y nos quedamos ahí con el contacto venta cliente. ¿Por qué he puesto aquí fidelización al final? Correcto. Es decir, tengo que mantener la relación con el cliente. ¿Me ha comprado una vez y ya me vale? No. Quiero que me compre y me vuelva a comprar y me vuelva a comprar y no solamente que me compre sino que sea prescriptor de mi producto. Es decir, quiero que ese cliente hable bien de mi producto que esté encantado y que me vuelva a comprar y me vuelva a comprar y me vuelva a comprar. Eso es lo que se llama la fidelización. Todo esto se puede hacer online. Podemos hacer a través de visitas transformar contactos y fidelizar. Herramientas de fidelización de clientes. Ahí tenéis alguna pero que eso os ocurre. Lo que ha comentado. Descuento, promoción, enviarle información, un boletín, newsletter de vez en cuando para que me tenga en la mente. para la siguiente visita. Eso lo hacen mucho las multinacionales. El bono, por ejemplo, Foster Hollywood, comentaba el compañero, que te da un bono para la siguiente visita, para engancharnos, para que repitamos. tips, consejos, darle información que le interese. Es decir, no nos podemos quedar en la venta, sino que hay que volver a retroalimentar la pirámide del marketing digital. Vale, vamos a diseccionar la primera parte de cómo atraer visitas. buscadores, web 2.0, directorios, mercados electrónicos. Lo vimos la semana pasada. Formas de aparecer en los buscadores, en Google. ¿Cuántas conocéis? ¿Cuántas formas os ocurren de aparecer en Google? Bueno, básicamente la por posicionamiento natural. Natural y AdWords. ¿Alguna más? Posicionamiento natural y AdWords. Posicionamiento natural, AdWords, Google Maps, Google Shopping. ¿Lo conocéis? Que aparece en Google aquí al lado, ¿eh? Puede aparecer por imágenes, puede aparecer por vídeo. Hay muchas formas de aparecer los buscadores. Vamos a ir mirando nociones básicas de qué es cada una de ellas, ¿vale? Publicidad. Sobre esto organizaremos un, bueno, ya lo comentará también Ángela, un taller de Google AdWords, cómo aparecer aquí, ¿ok? Sobre posicionamiento orgánico, voy a dar unas ligeras pautas de qué hacer para que aparezcamos aquí y luego imágenes, vídeo, etcétera, etcétera. Posicionamiento orgánico. El SEO, el SEO, el Search Engine Optimization, optimizar mi página web para aparecer en las primeras posiciones en los buscadores. ¿Complicado o fácil? Por aquí dicen que es fácil, alguna experiencia igual. ¿Sabéis lo que es el SEO, ¿no? Por ahí por el fondo. Aparecer de forma natural en los buscadores. Esto de aquí. Si yo pongo zapatos de señora, ¿por qué aparecen estos resultados los primeros? Dime. No, los que pagan son los de arriba, los que ponen anuncios. Los de abajo no están pagando nada directamente a Google. Google considera que los resultados son más revelantes. Es el resultado es el más relevante, más interesante. Correcto. ¿Vale? ¿Os suena el SEO esto? ¿O es algo... Dime. Por el volumen, por el movimiento, por las visitas. Hay más de 200 factores, ¿eh? En Google. Esos factores no son públicos. Voy a intentar sintetizar muchísimo. Esto da para un máster entero el tema del posicionamiento orgánico, del SEO, de cómo aparecen las primeras posiciones. Yo, mi consejo es que desconfíéis de aquellas empresas que garantizan la posición, las primeras posiciones de forma natural, porque eso no lo puede garantizar nadie. Si alguien te dice eso, no estaría trabajando aquí, estaría en otro sitio, en las Bahamas, ganando dinero. Entonces, es una información muy secreta. Ahí está, digamos, el know-how, la tecnología de Google. Entonces, para aparecer de forma natural, hay que seguir una serie de recomendaciones y de pautas lógicas, de sentido común. ¿Vale? No vamos a hablar aquí de técnicas oscuras ni de cosas raras. Entonces, nosotros lo tenemos sintetizado en cuatro pasos, indexación, densidad prominencia y los rankings. Primer punto, tenemos que estar en el índice de Google, los que estuviste la jornada pasada. ¿Cómo sé si mi web está en Google? Muy bien, ¿eh? Site, dos puntos y mi web. ¿Qué? 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 Algo he puesto mal. Sí, está bien. Pasa que me voy al buscador, no os preocupéis. Voy a copiar el buscador. Uy. Site, dos puntos y mi página web. No te deja, ¿vale? Aquí me está diciendo que el índice, el índice de Google ha registrado 1.820 resultados de mi página web. Con lo cual, sí que ha encontrado mi página web. Cuantas más páginas tenga indexadas, mejor. si aparece un cero o no aparece nada, tenemos un problema grave. Apagueámonos, porque no estamos en el índice de Google. ¿Qué puede hacer que mi página no aparezca en el índice? Que no esté indexada. Lo hemos visto antes. El flash, página en flash, mal vamos. pop-ups, casino online, ¿sabéis lo que es un pop-up, no? Eso que sale de una ventana que se abre así de repente sin que hayamos hecho nada y que no sabes cómo cerrarla. Eso tampoco lo indexa el buscador. Un formulario tampoco lo indexa el buscador, ¿vale? O una zona restringida tampoco lo indexa el buscador. Voy a poneros un ejemplo. Esta es una web que gestionamos nosotros la estrategia del Instituto de Fomento de Murcia que es una web de empresas exportadoras. Es un directorio de empresas exportadoras, de productos y clasificación por qué tipo de productos exporta la empresa. Poneros en el papel del buscador, del robot. Si llego aquí, ¿pensáis que ejecuta una consulta que busca algo ahí dentro? No. O sea, él no sabe aquí qué poner. esto no lo está leyendo. O sea, el buscador no interpreta esto, no sabe lo que hacer ahí. Es un robot, es un programa, es tonto, funciona como los robots, ¿vale? Entonces, un formulario no lo va a completar nunca en la vida. Un área privada con contraseña y palabra no va a entrar nunca en la vida ahí. Entonces, tenemos que hacerle las cosas sencillas para que pueda navegar y llegar a todos los sitios de mi página web. Entonces, hay que evitar todas estas cosas que hemos dicho antes. Ponerle las cosas en bandeja de plata, evitar pop-ups, flash, algún javascript, imágenes. ¿Perdón? Vale. Los robots lo que realmente están leyendo es texto. De la imagen puede leer una parte o algo de información. Puede interpretar si nosotros ponemos de programación una etiqueta o un nombre de imagen descriptivo, eso sí que lo va a leer. Ahora voy a poner un ejemplo, pero no lee la imagen como tal. Sí, eso sí que lo lee, pero la imagen no sabe interpretar, no sabe de qué va la imagen. ¿Vale? Lo que lee de la imagen es el ad, el title y el nombre de la imagen. Ahora veremos un ejemplo para que lo veáis. Segundo punto, densidad y prominencia. Repito, los robots son tontos, son programas, calculan porcentaje. Si yo tengo una página web y repito grupos electrógenos una vez, tengo una densidad en 100 del 1%. Si repito grupos electrógenos 10 veces entre 100 tengo una densidad del 10%. Si la repito 50 veces entre 100 tengo una densidad del 50%. Con lo cual tengo que repetir las palabras clave de una forma más o menos, forma de sentido común, más o menos lógica para conseguir que el robot interprete de qué va una página web. Si el robot entra y ve que se repite la palabra clave máquinas de coser dice que esa web va de máquinas de coser. ¿Me seguís? ¿Dónde tengo que poner mis palabras clave? En el título, en la cabecera, en los enlaces, en negritas. Voy a poner un ejemplo para que se vea. Dime. No, no, no. A ver, punto principal, lo he dicho, pensar siempre en el usuario. O sea, si yo tengo una página web que digo máquinas de coser, máquinas de coser, máquinas de coser, máquinas de coser, cuando va el usuario ¿qué hace? Me voy. Entonces hay que pensar en el usuario. Pero a la vez que pensamos en el usuario pensamos en lo que hemos visto antes que sea amigable a los buscadores. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Esta es una web de máquinas de coser, máquinas de coser Ramón Polo y tiene una serie de categorías de producto. Vamos a coger una, la alfa. Máquina de coser alfa, modelo, modelo, Next30. ¿Vale? Me pongo en el punto de vista del buscador. ¿Cuál es el título de esta página? El título de la página lo podéis ver aquí arriba. Esto de aquí arriba. Se llama máquinas de coser, alfa, Next30, ¿no? La url es lo que aparece aquí, el www, ahí aparece, lo que pasa que se me ha quedado estrecho, ahí aparece también máquina de coser alfa 30, Next30. ¿Cuál es el nombre del artículo, la descripción? Máquinas de coser alfa, modelo, Next30. Y si voy abajo al artículo, veo que repito la palabra máquina de coser, pues un par de veces. ¿Para qué pensáis que está optimizada esta página? ¿Ves? No es tan complicado, ¿ok? Es decir, tenemos que poner las palabras clave de aquella forma, en el título, en la descripción, con la ayuda de mi programador web, para que tenga sentido y tenga relevancia. si hacemos lo que he comentado la compañera, eso se llama spam, sobreoptimizar, y está penalizado. Si yo pongo máquinas de coser, máquinas de coser, máquinas de coser, máquinas de coser, fontaneros en venisa, fontaneros en venisa, fontaneros en venisa, fontaneros en venisa, para que cuando alguien busque fontaneros en venisa, salga en primera posición. No. Penalización. De una forma natural. Si yo ahora voy aquí a esta imagen y pincho el botón derecho, hay un botón que se llama ver información de la imagen. ¿Cómo se llama esta imagen, el archivo JPG? ¿Cómo pensáis que se puede llamar? Máquinas de coser, Alphanex 30. Y además tengo un texto asociado, que es lo otro que hemos dicho que podemos decirle a la imagen que se llama Máquinas de coser Alphanex 30. Esto en gestores como Wordpress te lo hace solo. No hay que hacer muchas cosas más. Pero hay que llevar cuidado a la hora de desarrollar el contenido y los textos. Como vimos la semana pasada, bueno, hace dos semanas, tenemos que saber cuáles son las palabras clave que definen mi producto. Pero una cosa que se ha repetido tantas veces ¿dónde está el secreto para que no se le penalice? ¿Puedo ir en distintos sitios en la foto, en la descripción? Correcto. Si lo haces con sentido común no te van a penalizar nunca. ¿Vale? Es decir, aquí en esto no te lo van a penalizar. Otra cosa es que repitiese dentro de la parte visible del texto muchas veces la misma palabra. ¿Vale? Voy a poner un último ejemplo de una empresa para que se entienda. ¿Vale? Esto no son clientes nuestros, ¿eh? Trabajamos con una empresa de la competencia. Poneros en el caso nuevamente del robot. Yo soy robot entro aquí y empiezo a leer el texto. Solamente miro el texto, 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 texto y llego aquí. Esto lo habéis visto en algunos sitios. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es que se va a depender también de una cosa es que elicen las familias y luego de todas las familias y las familias y los artículos? Lo que he dicho antes, densidad. O sea, yo de un robot, ¿cuántas veces se repite la palabra paletizadora dentro de todo esto? O sea, no es relevante. Esto es, aunque ponga muchísima más información, el robot no sabe de qué va esta página, no sabe interpretarlo, no tiene ni idea. Entonces, cada página tiene que estar centrada en una palabra clave en concreto. Si lo transformaras y sacaras, por ejemplo, las últimas novedades que tienes en paletizadoras ahí, listarás tres o cuatro y así, así, pues ya sería diferente. Ya sería diferente porque tienes la estructura. Si actualizará un problema, cada buscador, cada vez que entrara, encontraría algo nuevo en la... sí, correcto, es estructurarlo, simplemente es una cuestión de estructura. ¿Vale? Hemos visto título de página y el tercer punto es los rankings, los rankings de los buscadores. si yo soy importante, perdón, si una página importante me enlaza, yo soy importante, con lo cual tengo que tener un número alto de enlaces y tengo que hacer que mi página tenga un PageRank elevado. ¿Sabéis lo que es el PageRank? Es un ranking de Google público, lo podéis chequear también, pones check PageRank que aparece la información, check PageRank y puedo saber qué valor me está otorgando Google a mi página web. Como concepto, cuantas más páginas hablen de mí, más importante soy. Si habla de mí la CIA, puede ser que tenga un problema, pero bueno, si me enlaza la página web de la CIA o del país o del gobierno o del ayuntamiento de Benissa o de la universidad, eso significa que yo soy importante. Con lo cual, tengo que conseguir que la gente me enlace y conseguir tener unos rankings, un PageRank elevado. ¿Por qué si yo busco máquinas de coser, aparecen resultados como Carrefour Online, como Amazon o como segunda mano? Porque estos son mucho más importantes que yo. voy a poder pasar a esa gente ni pronto ni tarde, muy complicado. Esto pasa mucho con las marcas del calzado, es decir, si yo busco, soy un fabricante de zapatos de señora, los que están copando todos los resultados orgánicos es el Corte Inglés, es Zalando, es Amazon y es Maripaz. Si yo soy fabricante de calzado y digo, voy a aparecer en Google en las primeras posiciones, yo ya te diría, piénsatelo, que no vas bien. Desarrolla tu imagen de marca, desarrolla tu marca y las otras cosas porque aparecer en buscadores de esta forma es complicado. ¿Vale? Bueno, eso es un poco resumen, es decir, indexación, segundo, tener las palabras clave y impuesta y tercero, tener los rankings de forma correcta. Pasamos al, de esto vamos a ir rapidito también, pasamos a Google AdWords. ¿Quién pincha en los anuncios de AdWords? ¿Alguien? ¿Nadie otra vez? Oye, no pincháis, ¿pensáis que son útiles? Menos los de Ask. ¿Los de Ask? Sí, en general, sí, depende también un poquito del producto que tengas. ¿Ok? Os voy a poner un ejemplo. si me dedico a la fabricación de máquinas bloqueras, ¿sabéis lo que es una máquina bloquera? ¿Qué hacen bloques? Lo vimos también el otro día. Rometa. Bloques de hormigón. Si alguien busca máquinas bloqueras, es porque está interesado en comprar una máquina de bloquera. ¿Vosotros buscáis máquinas bloqueras en vuestra casa? ¿Buscáis plantas de hormigón? Entonces, el potencial interés de alguien que busca máquinas bloqueras es muy alto. Lo mismo que las juntas para intercambiadores de calor y lo mismo que puede ser, por ejemplo, fachadas ventiladas u otro tipo de productos. Es decir, cuando un producto es muy específico, las campañas de algo funcionan de cine. Funcionan muy bien, muy bien. Pero, como todo, hay que tener clara una estrategia. Hacer las campañas bien y pensarlas bien. Voy a poner ahora después otro ejemplo. Bueno, sabéis cómo funciona AdWords. Alguien busca algo, aparecen los anuncios, hago clic en el anuncio, me cobran cuando hago clic y voy a parar una página web. Y en esa web puedo comprar o puedo hacer... Que hay quien hace la AdWords y no puedes comprar. ¿Y no puede? Y no puedes comprar luego la web porque no ha pensado en un landing page. Sí, lo hemos comentado. Puede ser que esté simplemente utilizando AdWords para buscar un contacto, un lead. En el caso de generadores electrónicos y Mesol, llevamos campañas con ellos en Rusia, en Yandex, correcto, para que la gente entre, pero no como que compre un grupo de electrógeno, sino que se registre como contacto. ¿Vale? Bueno, esto lo sabemos. Entonces, estrategia. Primero, ¿qué promocionamos? ¿Cuál es mi producto? ¿Qué palabras clave, volvemos a la palabra clave, utilizo? ¿Dónde quiero anunciarme? ¿Quiero vender ropa de mujer en Benissa? ¿Cuándo quiero? ¿Durante el día? ¿Cuándo pensáis que la gente realiza más decisiones de compra en España? ¿A qué horas? Muy bien. De 12 a 1, ¿eh? De 12 a 1. De 12 a 1 es cuando la gente realiza más compras en España. No es por la tarde ni por la noche. A la hora de la noche. Y estoy fascinando ya. Bueno, yo puedo decidir cuándo quiero, en qué días, en qué franja quiero que aparezcan mis anuncios y puedo decidir a quién quiero que se muestren mis anuncios. Voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis. Jepork. ¿A qué se dedica esta empresa? Inseminación porcina. Inseminación porcina. Hay de todo, la gente vende cualquier cosa, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿vosotros buscáis inseminación porcina por la noche cuando estáis aburridos? No, ¿verdad, no? Entonces, si alguien busca inseminación porcina, es porque está interesado en este producto, hay una alta probabilidad. Entonces, hicimos una campaña para detectar quién es su cliente. ¿Quién es el cliente de esta empresa? Granjas de cerdos. En este caso, fue para Francia. Investigamos un poco dónde están las granjas de cerdos, dónde están los cerdos. Yo, en París, no, en París no están las granjas, no están los cerdos, pero no las granjas. Bueno, investigamos un poquito dónde estaban las granjas, que están en el norte, y realizamos una campaña segmentada únicamente a la zona norte de Francia, donde están esas granjas de cerdos. Entonces, claro, cuando alguien buscaba inseminación para cerdos, aparecían los anuncios y contactaban a esta empresa. O sea, no os podéis ni imaginar lo que cuesta la inseminación. Es el factor, uno de los factores más clave a la hora de producir carne. La gente, la genética, se gasta realmente muchísimo dinero. Entonces, con un coste muy bajito, conseguían llegar a muchísimos clientes potenciales suyos. Las máquinas bloqueeras, ¿dónde pensáis, en qué países pensáis que pueden vender sus máquinas? En España no, porque no se construye prácticamente nada. Argelia, Brasil, países emergentes, Panamá. Si alguien busca una planta de hormigón o una máquina bloqueera, aparecen sus anuncios. Para que tengas una idea, esta empresa nos está gastando más de 300 euros al mes y tiene contactos prácticamente todos los días de gente interesada en comprar sus maquinarias. Entonces, en función de cuál es mi producto y mi palabra clave, yo puedo hacer acciones, tanto a nivel nacional e internacional como a nivel local. Es decir, si yo restrinjo mi ámbito de actuación a Benissa, porque tengo un bar, un restaurante, una peluquería, o a la provincia, es mucho más efectivo que dejarlo abierto. Si yo hago una campaña de AdWords que diga hoteles en Alicante, me puedo gastar lo que no está escrito. Tengo siempre que segmentar. Segmentar, como hemos dicho, a nivel producto, cuál es mi producto, a nivel de zona, cuál es mi región y a nivel de cuándo quiero que aparezca ese anuncio. Os adelanto que hay sectores que son muy competitivos, estamos hablando de coste por clic, 4 o 5 euros, el clic, como pueden ser hoteles, como pueden ser inmobiliaria, también es un sector muy, muy competido, como puede ser moda, como puede ser formación online, hay sectores que la gente está compitiendo muchísimo y pagando verdaderos dinerales. Pero si tengo un producto muy específico, muy concreto o un producto en una zona muy determinada, muy pequeñita o mi cliente está muy localizado, pueden funcionar muy bien las campañas. Google AdWords no es para aparecer las primeras posiciones, para eso es el posicionamiento orgánico. Google AdWords es para hacer campañas con cabeza segmentada en un cliente, en un producto y en un periodo de tiempo en concreto. ¿Vale? Yo os animo a que lo utilicéis, Google AdWords, que abráis una cuenta AdWords. No os van a cobrar nada mientras no pongáis la tarjeta e investigáis y conocéis y veis cómo funciona la herramienta. ¿Alguien utiliza AdWords de los que estés aquí? Una persona solo. Bueno, pues investigar. Tiene cosas muy interesantes. Mientras no paséis la tarjeta no van a cobrar nada y podéis investigar palabras clave, podéis investigar la competencia y después y después os llamarán de Google y os ofrecerán oye, empezad un bono, descuento o no sé cuánto, lo que queráis. Eso ya hace lo que queráis. Si queréis colgarles... ¿Sí? Es el que derivará a nuestra web. Correcto. Entonces, es más importante tener una buena web. Correcto, por eso hemos dicho que las acciones van siempre después. Si no tengo la web lista, no merece la pena ni redes sociales, ni AdWords, ni SEO, ni nada. Primer punto, la web. Segundo, acciones. Hemos visto SEO, hemos visto AdWords y vamos al fantástico mundo de las redes sociales. ¿Clicáis en los anuncios de Facebook? A veces. A veces. Es relativo, ¿vale? La ventaja tiene Facebook frente a AdWords es que tiene más información de nuestro gusto, de nuestras aficiones, de los grupos, de lo que comparto. Yo he hecho campañas en Facebook, eso es relativo, porque en España la gente muchas veces no rellena ni siquiera la fecha de nacimiento ni los estudios que tienen. Y luego, cuando hay un mercado británico, o sea, en los afón, los hermanos, sí que lo tienen más claro. Si tienen estudios superiores o la fecha de nacimiento, están cansados o no, pueden segmentar muy bien las campañas, pero en Facebook es muy difícil a veces. Por eso, los anuncios que te muestran a ti, a ver, no tienen nada que ver con los gustos ni con las páginas a las que estás suscrito, tienen más información, pero no son ni la mitad efectivos que los anuncios de AdWords. Depende el producto. Yo recomendaría, cuando entréis a Facebook, esto es una cosa que a veces recomiendo yo a la gente, son trucos y cosas que van surgiendo y que son muy interesantes. Ir a la página de Facebook y le dais aquí abajo a crear anuncio. No lo habéis visto. Aquí abajo, crear anuncio. Estoy en la página de crear anuncio y me registro. Voy. Ahí estoy yo. vale, crear anuncio crear anuncio en casa del herrero hay que ir un poco lento y cuando haces un anuncio de esos que te pone ¿has llegado a dos mil personas? eso es lo que quería enseñar la mitad de las estadísticas por experiencia propia vale estoy en crear anuncio le doy a clics en el sitio web introduzco la página web voy a crear un anuncio para la web del país como imagináis no soy propietario de la web del país pero bueno me dice añade seis imágenes texto de enlace el país patapín pataplam no soy propietario del país esto simplemente lo he puesto para rellenar ponéis la web que os interese si ponéis 234.com da igual me da igual ponéis una web para ir a la parte de abajo con la que me interesa a mí donde pone público aquí puedo investigar es una herramienta de investigación de mercado muy interesante gratuita por ejemplo en Benissa comunidad valenciana gente entre 18 y 65 mujeres que hablen inglés y que tengan interés bueno en cursos de inglés aquí puedo poner algún interés moda relaciones etcétera esto nos estamos comentando que los datos en principio son para cogerlos con comillas entonces tengo un alcance potencial de acceder a 5600 mujeres en Benissa que hablen inglés luego ya si queréis hacer el anuncio o no el anuncio depende de vuestro producto de vuestro sector y si pensáis que a alguien le va a interesar lo que estáis ofreciendo si hacéis maquinaria o si hacéis productos o grupos electrógenos o juntas no interesa hacer publicidad en este tipo pero es una herramienta muy interesante para investigar para cotillear para saber qué perfil demográfico hay en una ciudad como Benissa o en la provincia de Alicante herramienta gratis y luego ya te dan la opción de empezar la campaña ¿os acordáis el otro día que hablamos de las cookies? si hacéis esto del anuncio que hacéis una campaña y no la termináis al cabo de un mes os va a llegar un bono de Facebook para empezar la campaña la recomendación si vais a hacer la campaña hacéis como la que la hacéis os salís y luego os dan un bono para empezar ¿vale? entonces es una herramienta publicitaria muy interesante ¿y lo que pone precio por día tú eliges el número de días? sí precio del día puedes marcar el periodo también dentro de la misma campaña ¿vale? eso es el precio por día cuando se pasa los 4 euros deja de publicarse el anuncio ¿vale? bueno objetivos en redes sociales objetivos en Facebook ¿cuál es mi objetivo fundamental en las redes sociales en general? luego hablamos en particular en Facebook vender más está ya correcto yo vendo en Facebook o en Twitter visibilidad conseguir contactos ¿la venta donde se produce? en mi página web ¿se puede vender en Facebook? sí pero yo no lo recomiendo porque es darle todos los datos a Facebook la conversión la venta en mi página web ¿para qué me sirve? para traer contactos para generar imagen de marca o para aumentar mi base de seguidores ¿ok? yo he visto muchos cursos muchas conferencias es muy fácil ser Real Madrid o Barça o Shakira o Villoncet ¿quién no le da me gusta? entonces estamos dentro de Facebook pero claro cuando soy una pyme una empresa pequeñita pues tengo que plantearme qué objetivos quiero conseguir tengo casos muchísimos casos de empresas que han empezado en redes sociales en Facebook porque está de moda y porque hay que hacerlo y al cabo de los dos años han salido no pasa nada no tener Facebook o Twitter si mi producto no encaja no pasa nada y no es una tragedia se pueden hacer otras cosas más pero si mi producto encaja pues hay que meterle mucha caña hay que dedicarle recursos tiempo y dinero ejemplo ¿alguien juega al ping pong al tenis de mesa? eso es una empresa que colaboramos con ella que se llama tenis de mesa Sport Madison si eres aficionado al tenis de mesa pues normal que le des a me gusta y si luego luego cuando tengáis tiempo entráis y dice hola buenas miré tení una Donnick Person 7 con Donnick Blue Fire en M2 en el revés y la derecha a un BigTash V30 1.8 y se me rompió ¿qué hacemos con esto? es decir si es un hobby esta gente quiere una respuesta inmediata y son frikis de eso están locos por ese producto entonces si mi producto es un producto de mucho que la gente está apasionado caña a las redes sociales pero es que además esto tienes que contestarle ya y no puedo tener un becario que lo tengo ahí o una agencia de comunicación que me diga oye sí yo te llevo las redes sociales qué buen día buenos días a todos ositos flores no 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 tengo que aportar contenido relevante útil y que a la gente le guste yo por eso recomiendo la medida posible si se puede llevar dentro de la empresa la gestión de las redes sociales es mucho más recomendable y mejor yo ya sé que los recursos son los que son y no todas las empresas pueden pero el que mejor conoce el producto y el que mejor puede dar una respuesta a las peticiones de mis clientes es la gente de la propia empresa ¿queréis fans? a dólar el fan os lo vendo seguidores ¿vale para algo eso? no vale para nada yo voy buscando a los clientes que son fieles que saben de mi producto y que quieren un contenido adecuado basta ya de buenos días qué bonito día vamos a tener hoy o frases de cohello o cosas de estas que pone mucho la gente ¿vale? entonces hay que tener muy clara la estrategia yo puedo hacer atención al cliente o puedo hacer una cosa que nos gusta mucho que son eventos para los frikis de el TENIR de Mesa pues les va muy bien saber que el campeonato de Antequera de TENIR de Mesa es en fechas tal y si además quiero aumentar la fidelización de mis clientes ¿qué puedo hacer? concursos sorteos promociones todo eso nos ayudará a que tengan una mejor imagen de mi marca y esa persona que ha dicho esto y le hemos contestado es el mejor prescriptor que puede tener mi producto porque está en relación con gente que tiene el mismo hobby y los mismos gustos ¿vale? no olvidemos que tenemos publicidad en Facebook bueno YouTube lo vimos el otro día es un buscador con mezcla de red social en algunos casos conviene conviene trabajarlo esta fotografía todavía es peor LinkedIn perdón Twitter para mí es la red social estás en Resposta con Víctor sí correcto ¿lo conoces a Víctor? sí en Barcelona sí 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 estamos con el vivo de la zona de Levante yo lo utilizo poco te sonaban yo lo utilizo poco Twitter para mí es la red social más complicada es un micro blogging y es complicado sacarle partido pero bueno la forma de interactuar es sobre todo buscando información de otros sitios por ejemplo Carros de Fuego que hemos visto antes utiliza mucho Twitter en la cabalgata de Reyes de Navidad porque le da muchísima visibilidad o sea si voy a una feria y utilizo el hashtag de la feria me permite tener mucha visibilidad en ese campo pero es una herramienta complicada y Twitter vive de la publicidad ¿vale? es de las más complicadas que hay de utilizar LinkedIn que se dice en inglés es la mejor herramienta profesional para empresas B2B empresas que se dirigen a otras empresas funciona muy bien muy bien de forma brutal nosotros por ejemplo para que tengáis una o una idea de un caso que hicimos esta empresa la gente fabrica cualquier cosa no hemos visto la genética de los cerdos esta gente se dedica a hacer urnas funerarias biodegradables hay negocio porque vamos a pasar todos por ahí no creáis que no se libra nadie entonces esta empresa utilizó LinkedIn para buscar posibles partners clientes en Estados Unidos ¿cómo se trabaja? no llevo a otro seminario pero se trabaja todo a nivel de grupos es decir yo en los grupos busco empresas relacionadas con funerarias funerals y además si miro la parte de la izquierda funerals en Estados Unidos ellos entraron en contacto con un montón de empresas en Estados Unidos y espérate me falta el funeral location a ver empresas de Estados Unidos relacionadas con servicios funerarios está todo ahí ¿vale? si os dedicáis al B2B empresa de servicio muy importante trabajar los grupos trabajar la ficha de empresa y trabajar lo que es el perfil el perfil personal ¿vale? yo tengo el perfil personal tengo el company profile y luego tengo grupos en los que puedo interactuar hay grupos prácticamente de todo de calzado de maquinaria de componentes etc Google Plus ¿alguien está en Google Plus? ¿qué tal? bueno hombre para el Google Plus va muy bien si quieres porque casi cualquier web que pongas ahí se te incluye en el Instagram muy rápido muy rápido para el posicionamiento ayuda un poquito está ahí es una red por ejemplo EOI en EOI ponemos muchísima información prácticamente todos los vídeos todas las fotografías seminarios están colgadas en Google Plus en parte de otros sitios pero es una red que está ahí y veremos cómo cómo funciona está centrando sobre todo en temas profesionales en tópicos en concreto por ejemplo en una materia formativa en concreto en internacionalización entonces se quedan secciones específicas de eso para sacarle partido es más complicado no es vale pues hemos dicho buscadores SEO AdWords redes sociales cómo hacemos que esa visita se transforme en venta con la persuasión transmitimos confianza una de las mejores formas para transmitir confianza para persuadir es el vídeo voy a poner un vídeo aunque no se oiga este es de Madison ¿qué es esto? ¿qué es el titibadi? es una maquinita que me tira bolas sin parar sin parar y me permite a mí entrenar diversas saques derecha izquierda esto es difícil de explicar quizá la mejor forma de explicarlo sea a través de un vídeo es una herramienta muy potente para persuadir para convencer y para transmitir a la gente qué es lo que hace este producto en concreto voy a poner otro ejemplo también que es de una empresa de granja rocamora en Alicante que se llama Rubangel que se dedican a el entutorado que es una máquina de entutorar pues puedo explicarlo o podéis verlo ya está no tiene más esta es la segunda fabricante mundial de herramientas de atado son cuatro personas una empresa familiar o sea tú aquí no vende la máquina vende la facilidad la comodidad transmite desconfianza ojo esto está hecho con un iPhone nada de filmación profesional nada de otras cosas muchas veces con un vídeo puedo decir muchas más cosas que a través de una página web de un texto de un catálogo es decir vídeo imagen como herramienta de persuasión como herramienta para conseguir ayudar a las empresas a hacer lo que tienen que hacer ¿y cuando vendes un servicio que no vendes un producto? sí fundamental tienes que transmitir confianza vídeo vídeo corporativo de la empresa testimonios vídeos de participación comentarios del gerente mucha fotografía por ejemplo porque claro una empresa de limpieza pues sí que puedes poner un vídeo ¿no? de cómo estaba el local antes de que tu empresa lo inicie esto esta empresa es una empresa de servicios de Alicante que se dedica a la rehabilitación de edificios entonces la forma que tienen ellos de transmitir confianza es muchísima imagen proyectos referencias de clientes referencias de obras claro pero es un servicio que se puede ver luego el resultado yo no lo aseguro de mi experiencia cuanto más un servicio cuanto más podamos convertirlo en producto más fácil de entender y al revés un producto tenemos que intentar transformarlo en qué ventajas en qué servicios consigue resolver la necesidad del cliente o sea que es al contrario entonces yo tengo que ofrecer si alguien quiere contratar un seguro ¿por qué voy a contratarte a ti? tienes que explicarme tienes que decirme mira estoy en Benissa llevo tantos años trabajando ofrecemos estas garantías tenemos estos clientes hemos trabajado toda esa serie de cosas de valor añadido tienes que plasmarlo en la página web testimonios vídeos referencias al final tenéis que pensar en qué me hace distinto a mí por qué me va a comprar un seguro a mí y no me lo van a comprar al de al lado y eso plasmarlo o sea yo me he encontrado muchísimas empresas que cuando vas a su empresa son fantásticas tienen unos catálogos en papel fantástico presentaciones imágenes y va a la página web y dice pero ¿por qué esto? esto que tienes aquí no lo plasmas y no lo transmites esa confianza de seguridad es muy importante para empresas sobre todo de servicios como estás comentando como estás comentando y el último punto de todo lo que hemos estado viendo es la fidelización es decir ese cliente que ya tengo mi cliente ¿cómo lo fidelizo? ¿sabéis lo que es email marketing ¿no? email marketing como herramienta de fidelización email marketing como herramienta para traer visitas yo no lo recomiendo o sea yo puedo irme comprar una base de datos y enviar email a saco a todo el mundo eso se va al spam no es recomendable pero si son mis clientes me han aceptado y les estoy enviando información útil descuentos ofertas promociones cosas que le interesen es una forma de que estén siempre en mi cabeza y que estén siempre recordándome que es lo que hago con lo que consigo que cuando vayan a volver a comprar se acuerden de mí y vuelvan a comprar mi producto o mi servicio vale el último punto como hemos dicho antes control de actualización con google analytics controlamos todo de dónde vienen si es de buscadores campañas redes sociales cuánto tiempo están si han comprado no han comprado si les gusta mi página si no les gusta etcétera etcétera herramienta fundamental que tenéis que empezar a utilizar desde ya vale bueno llegamos al final aquí tenéis mi dirección de correo electrónico tardo un poco en contestar pero suelo contestar y para cualquier duda o cosa pues me tenéis a vuestra disposición la presentación la subirá en unos días vale tanto la presentación en powerpoint como la la charla en vídeo en unos días estará estará subida ok preguntas dudas d d d d d d Gracias.